muy buenas a todos x89 y bueno estamos aquí en el parque del oeste aquí en málaga y no sé si se oirá bien con tanto ruido y el viento que viene por aquí pero bueno es un poco de hacer la grabación hoy del especial 5000 que bueno ya de 5.000 ya tiene poco ya va a ser 5.800 y algo o cuando edite esto no sé si será 6.000 y algo pero bueno especial en el canal que tiene muchas ganas de que subiera algún especial pues a ver qué os parece lo que la idea que tengo en mente y nada chavales vamos con ello y ahí viene el coco hemos quedado a las 11 y media y son las 12 y 10 ahí viene el tío pero tranquilo tranquilito viene y aquí vienen los otros tardones viene guille y david 12 y 10 esto que es mira vamos a hacer lo siguiente vamos las dos filas las dos filas vamos a hacer así vamos a hacerlo así tú detrás mío tú detrás mío vamos haciendo así no grabe todavía entonces ahora hacemos así y de repente hacemos esto mirándolo así o haciendo así o es que te vuelve esto mientras mientras te lo avanzando mientras va avanzando un poquito así y luego así y ya te va no sé yo la tengo en medio no sé yo así está mejor a ver qué quieres que la cámara está en medio o que todo en general bueno todo en general vamos a ver cómo se ve después no hay piedra no hay eso es cortarlo ¡Hola! ¡Se ha grabado! ¡Ha salido, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Sigue grabando, ¿no? Está rojo Y sigue contando la segunda Perfecto ¡Madre mía! ¡Lo doy! ¡No tengo que ir! ¡No tengo que ir! ¡Qué me he puesto! ¡Más 10 de defensa y ya no! ¡Mira atrás! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 ¡Nel! ¡No! ¡No y no ahora se y me padey! HAHAHAHAHA